Hola, hoy os traigo una recetita para tener molletitos en el congelador o bien para las tostaditas de por la mañana que salen deliciosos, son super sencillos, creo que necesitamos tener tiempo de levado para que salgan unos molletes bastante esponjosos vale, tengo aquí la olla que está haciendo el bizcocho de leche condensada que también podréis encontrar en mi canal el vídeo y ahora mientras que la olla hace el bizcocho yo voy a hacer molletitos, vale, también para los desayunos vamos a hacer dos partes en los molletes, la masa de arranque, vale, como si fuera una masa madre para que después el pan nos aguante mejor y esté mucho más rico y después el resto de la masa, vale, para la masa de arranque vamos a necesitar 10 gramos de levadura fresca leche entera, bueno yo tengo esta semidesnatada que es lactosa, le voy a echar de esa porque las veces que lo he hecho ya ha quedado perfecto y para la masa de arranque 85 gramos de harina, vale, eso haremos una bola, lo pondremos en un bol hasta que flote y entonces eso será la masa de arranque que después mezclaremos con el resto de la masa, que lleva el resto de la masa 350 de agua, 50 de aceite, 600 de harina de fuerza, 10 gramos de sal y una cucharada de azúcar, vale entonces lo que os decía, lo primero que vamos a hacer es poner en el vaso la leche y la levadura y lo vamos a calentar para que se disuelva la levadura y se integre en la leche, vale vamos a echar la leche, que son 50 gramos para el arranque perfecto, echarle un chocito, ahí 50 gramos de leche le voy a echar los 10 de levadura fresca, la voy a echar desmenuzadita vale, 10 y ahora esto lo vamos a poner 2 minutos 37 grados, que ya sabéis, lo digo siempre, es la temperatura a la que se va a disolver la levadura y velocidad 2 para que se mueva bien y se integre, vale ahora cuando pase esos 2 minutos, echaremos la harina y seguimos han terminado esos 2 minutitos y echamos los 85 de harina de fuerza que necesitamos en esta masa de arranque, vale bueno, un poquito no pasa nada venga, y ahora en velocidad 6 vamos a poner 15 segundos vamos a meterle caña a esto, que se mueva y se cree la masa, vale he bajado lo que había quedado en las paredes hacia abajo para ahora cogerlo mejor mirad veis como ha quedado pues ahora nosotros tenemos que compactarla voy a quitar el anillo vamos a hacer una pelotita veis que se esparrama todo nosotros le daremos a la forma huele a esa masa es que es más claro el arranque a esa masa del inicio de la pan del pan, perdón huele igual vale, mirad vamos a compactar vamos a recoger todo lo que ha ido ahí quedando vale veis que es una pasa que es pegajosa pero que se puede manejar bien, vale bueno, bien, bien, me refiero que se puede manipular por lo menos mira, veis he hecho una bola ¿lo veis? se pega, eh pero bueno y esta bola que hemos compactado la voy a echar en este bol vale y en el bol voy a cubrir de agua la bola esta pelotita con las manos que si no mirad voy a llenarlo de agua hasta que cubra la masa ¿vale? utilizar un bol grandecito aunque la masa sea pequeña tiene que cubrirla muy bien ahora mismo está abajo del todo ¿vale? cuando esta masa flote y salga a la superficie que serán unos 5 o 10 minutitos ya está la lista la masa de arranque para seguir con nuestra masa de los futuros molletes ¿vale? así que vamos a esperar voy a limpiar esto un poquito y ahora cuando terminemos seguimos con los pasos ¿vale? voy a dejarla ahí y cuando flote será el momento de seguir mirad han pasado unos 7 minutos más o menos creo ya está flotando ya flota la masa de arranque incluso han ido saliendo unas burbujitas en la superficie como que está ya lista entonces ahora lo que vamos a hacer es cogerla así tal cual cubrimos y la echamos ¿vale? esto ya fuera y vamos a echar el resto de ingredientes ¿vale? aprovecho para recordaros que os suscribáis al canal ¿vale? me hace mucha ilusión que estemos creciendo cada día un poquito más ¿vale? todos los días cuelgo vídeos así que ya sabéis no os cuesta nada suscribiros ¿vale? echamos el resto de ingredientes para el resto de la masa eran 600 bueno voy a echar primero el aceite el agua ¿vale? 50 de aceite muy bien de agua 350 la harina de fuerza 600 voy a echarlo todo y tendré que abrir el otro paquete harina de fuerza que difícil es encontrarla de vez en cuando en los super ahora mismo que no podemos salir a la calle todos los minutos estamos haciendo pan en casa pero bueno yo tengo todavía todos los días algún pan tengo todavía refuerzos venga seguimos 600 nos va a salir unos cuantos molletitos ¿vale? yo lo que hago normalmente yo lo que hago normalmente es los congelo mira justo 600 y si los sacáis un ratito antes del congelador y los pasáis por la tostadora están divinos 10 gramos de sal 10 y una cucharadita de azúcar vale pues ahora lo tenemos todo echado y ahora vamos a amasar durante 2 minutos perdón 3 minutos ¿vale? vamos a darle 3 minutos de amasado funciona amasar 3 minutos y le damos se han terminado los 3 minutos de amasado y voy a dejar aquí tapado con un trapo ¿vale? lo podéis dejar en el vaso pero os explico yo estoy haciendo yo estoy haciendo la vez también en mi olla GM el bizcocho y ahora voy a darle paso a la olla para seguir escucháis que también me habla lo que os decía voy a retirar la termomix para poner el cabezal de horno y seguir con el otro vídeo que podréis ver en el canal de youtube también ¿vale? del bizcocho de leche condensada voy a dejarlo tapado la masa unos 40-60 minutos tapadita con un trapo para que fermente y luego seguiremos con el proceso ¿vale? ahora nos vemos mirad ya ha fermentado ya está ha doblado el volumen tengo preparada aquí la bandejita del horno con el papel vamos a echar harina en la mesa de trabajo ¿vale? vamos a echar la masa es una masa más pegajosita ¿eh? pero bueno se puede trabajar bien vamos a hacer ahora un rulo voy a poner el vaso otra vez en la termomix si sabéis por qué porque voy a poner un un platito encima y voy a ir pesando unas porciones de 90-100 gramos ¿eh? esperad voy a sacar con cuidado ¿eh? las cuchillas ahora le daremos forma de rulito para ir cortando las porciones que os digo ¿vale? las voy a ir pesando le daremos forma de bolita las voy a poner en la en la bandejita del horno con el papel y vamos a volverlas a tapar y vamos a dejarlas otros 60 minutitos ¿vale? bueno voy a poner esto no hace falta lavarlo solo es para que me pese la pongo aquí otra vez voy a poner un ratito ha salido bastante cantidad de masa nos van a salir bastante molletitos como os decía para congelar nos va a ir bien ¿vale? con cuidado no le chaféis mucho hacerlo con las manos no con un rodillo ¿vale? para que mantenga el aire ¿vale? vamos a hacer una bolita y ahora voy a coger un cuchillo para ir cortando las porciones a ver vamos cortando un poquito menos le saco aunque lo veáis pequeño después como vamos a volverlos a fermentar otros 60 minutos van a crecer ¿vale? perfecto mira este es de 100 ¿vale? chiquitito le damos forma y vamos poniendo ahora cuando vayáis poniendo irlo separando ¿vale? van a crecer entonces se pegarán si no los separamos ¿vale? bueno venga pues ir haciendo así duritos igual que yo los vais pesando 90 100 ¿vale? 105 quedará un poquito más grande no pasa nada ¿eh? no hace cuenta que sean exactos mirad 9 molletitos nos han salido los tengo ya así ahora volvemos a repetir ¿eh? los tapamos y con unos 60 minutos tendría que ser suficiente para que hayan fermentado depende de la temperatura que tengáis en casa yo ahora mismo tengo puesta la la calefacción porque hace un poquito de frío fuera entonces a lo mejor en menos de 60 minutos los tengo listos vais viendo tienen que doblar el volumen y ya después terminaríamos precalentando el horno a 200 grados con calor arriba y abajo y hornaremos durante 15 minutos a 180 le bajaremos a 180 ¿vale? así que nada vamos a dejar que pasen esos 60 minutos y ahora vemos cómo quedan bueno mira ya han pasado más de una hora algunos han pegado no pasa nada vamos a precalentar como decía el horno con calor arriba y abajo a 200 grados ¿vale? a ver 200 le voy a poner unos 30 35 minutos porque entre que se precalienta y lo horneamos los 15 minutos después ¿vale? así se termina el tiempo vamos a esperar a que se precaliente el horno unos 5 minutos bajaremos la temperatura a 180 y los horneamos durante 15 minutos ¿vale? ahora nos vemos bueno voy a bajar a 180 la temperatura y lo voy a meter ¿vale? ya he precalentado lo ponemos en la bandeja del medio y 15 minutos 15 minutos y estarán listos ahora os enseño el resultado este es el resultado se han pegado un poquito pero bueno una vez que enfríen se pueden partir por la mitad ¿vale? y separarlos pues nada esto ahora lo podéis consumir en el momento les podéis dar un doradito en la trastadora congelarlos abiertos así tal cual y es muy cómodo porque los sacáis y en un ratito los tenéis descongelados ¿vale? espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis suscribiros que no os cuesta nada ¿vale? y a mí me ayudáis un montón subimos recetas todos los días lo compartid con vuestros amigos y nos vemos en el siguiente vídeo que aproveche adiós que no os cuesta nada Gracias por ver el video.